¡Hola Chicos! Esto me parece feliz porque ahora estamos viendo que me compré un player a ver si bueno, pues la marca yo le saqué la player porque me gusta bastante Bueno, yo me compré esta mochila que ya la llené de cosas tiene lentejuelas de así de así cambio voy a cambiar como estoy por coirir rarito a loco y voy a ir fatal no me compré estas cosas en Claire pero bueno la otra que me compré fue esta bolsita para las pequeñitas y se me pierde vean así 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 y vean ese si vean 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 que tiene un hilo y hace así hace hace y hace así y hace y no se te salen y no se te pierde las cosas que tiene bueno lo que me compré fueron estos pompones que me encanta que yo ya lo sé mucho pero y trae una y no se de que trae una de clor mira trae una rosita que es mi favorito este es super super duro y este que es mi favorito que todo también es mi favorito y 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 de luna y se le doy un 10 para a mi gusto a ustedes cuatro puntos le daría a todo lo que les mostraré les voy a hacer un aparejito en los comentarios todavía me compré un labial que se le entrega y trae un espejito bueno la profesora Weisman ganará ganará no sabe por qué es un cuarentena estrella y también me compré una lapicera de una lenita lo que hice es que me lo compré esto tienen los brazos pelados vean y además estas son de las viejas y las forraron esta pareja muy bien y una agenda de tu único reunión que es el de Estrella y trae poesías trae muchas poesías a mi culinidades dormía seguramente habrá tropiezos en tu camino no la andera bandera andar pero ahhh bueno bueno ese es de poesías que no me van saliendo muy ganas a ver si tengo una mascotita a ver una cosa bueno no las encuentro por acá pero muchas solo que no 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 esto es un bolsito ¿Hiciste ofertas por los guantes tú solo? No, no, no. Ah, ya tienes un bono muy listo. Ya lo sabía. A mí te la es. Ahora de vez a ver, 100 dólares. ¿Puedo ver eso? Oye, 100 dólares. Eso es mucho dinero. Me compré estas roquitas para el pelo. Para... porque sí. Leer. Me encanta esa mano también. No sé siéntate. Oh, my God. No, 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 no. Que trenz. Oh, perdón. No. Justo la pude. Vea. ¡Gracias! ¿Por qué se nos da bien el brejo? No, te invito a... ¿Ya notaron que estos guantes tienen elemante? ¡Sí! ¡Y canos rojos! ¿Y qué son los guantes? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Uno para cada mano! ¡Ok! ¡Sí! 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 Es que el señor Díaz no está... De presencia... ¡Listo! ¡Es, por favor, les requiere los guantes! ¡Siento que no así van a estar muy medios! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!